Desde hace un buen tiempo quería traer este video, el tema que no tenía como encararlo. Tras un buen tiempo de investigación se me ocurrió hacerlo de esta forma. Así que bienvenidos a mi canal, yo soy el nuevo video y con optimizar tu PC al máximo sin invertir casi plata. Comenzamos. Como muchos saben, no todos tenemos la plata para comprarnos PC de la NASA. Además que en algunos países Ryzen no es tan barato como en otros, ni tampoco es tan fácil de armarse una PC de una buena gama. Y hoy en día seguimos utilizando procesadores que en otros lados se consideran viejos, tales como Core 2 Duo, Core 2 Quad y AMD A6, A4 y todos esos. Para nosotros son joyitas. O sea, los seguimos teniendo hoy en día como si fueran PCs de buenas gamas, ya que nuestro presupuesto no da para PCs de la NASA. Y para esto se han desarrollado varias cosas, aplicaciones, opciones e incluso sistemas operativos. Y de eso vamos a hablar hoy. Como optimizar y hacer que tu PC sea mucho más rápida, simplemente con poca plata. Si durante el video escuchan la voz un poco rara, es que estoy probando perfiles de Blue Voice. La nueva opción que elargó Logitech para los micrófonos Blue Yeti y todos esos. Y todo el ecosistema de micrófonos Blue y Logitech. Por eso se escucha así. Esto es un experimento. Así se escucha sin filtros. Díganme, ¿cuál de todos estos les parece mejor? En este caso voy a utilizar la PC AMD que hice hace unos videos. Bueno, unos cuantos. Ya saben, A6 7400K, GT 730, 6 GB de RAM de DR3, fuente genérica, 1,5 TB de HDD, una PC bastante normalita. Al menos para acá, para mi país. Son configuraciones que normalmente se utilizan. Lo primero que hice fue limpiar la PC. Ya que componentes limpios es igual más frescos y a su vez más FPS. Sí, parece broma, pero tu PC tiene que estar limpia. En este caso esta PC la había armado hace 8 meses y ya tenía toda esta mugre. Imagínense si no le dan mantenimiento regularmente. Hay gente que no limpia sus PCs por 1 o 2 años. Esto es una locura. Y más acá en Latinoamérica que hay muchísimo polvo ya que hay calles de tierra y todo eso. Por eso, una PC más fresca es igual más FPS. En este caso le hice una limpieza general. Saqué todo. Limpié fuente de poder. Cambié pasta térmica. Y las temperaturas volvieron a la normalidad. Otra cosa que también hace bien cada 1 o 2 años es formatear los discos duros. Siempre hay que formatear los discos duros. Y en este caso si tienen una PC lenta, si su PC no es tan rápida. Y más, si es una PC que se tranca instalando cosas y que no tienen juegos originales y todo eso. Un formateo cada cierto tiempo arregla todo. Pero en este caso no voy a instalar Windows normal. Sino que Windows Delta Mini OS. Para los que no saben lo que es Windows Mini OS. Es básicamente Windows 10, Windows 7 o Windows XP según la versión que ustedes decidan. Versión pequeña, versión mini. El mismo nombre lo dice Mini OS Mini Sistema Operativo. Básicamente desactiva cosas obsoletas de Windows 10 o la opción que ustedes hayan seleccionado. Entonces utiliza menos recursos. Esta PC antes de limpiarla hizo unas pruebas y estaba siempre al 90-92% del procesador. RAM siempre se estaba usando al 60%. Ok, esto es fácil. Descargan el Windows de abajo. Una vez que se lo descargan les va a dejar un WinRAR. Abren el WinRAR, lo descomprimen y les va a dejar una imagen ISO. Abren el ISO y le van a dar en Z Rufo. Desconectan todos los pendrives que tienen en su PC. Conectan un pendrive nuevo o un pendrive que no tenga información importante. Abren el Rufus y siguen todas las instrucciones que les estoy dejando en este video. Esto es un mini tutorial que grabé en unos segunditos mientras lo hacía yo. No es tan difícil. Con esto ya creamos nuestro pendrive boteable. Así de fácil tenemos nuestro Windows Mini OS. Una vez hecho esto, vamos y lo instalamos en la PC como si fuera un Windows normal de toda la vida. No hay ninguna diferencia con un Windows. Hasta que llegamos a la parte de Windows Delta Mini OS. Ahí se nos va a desplegar un menú. Le va a comenzar a cargar un menú que dice Delta Basic Edition. Y ahí le va a aparecer su procesador, su tarjeta gráfica. Y todo esto ¿para qué? Para optimizar el Windows a su máquina, a su PC. Básicamente busca optimizar todo el sistema operativo para ese procesador. Se va a reiniciar y va a prender el Windows. Ya está pronto para utilizar. Ahora, les voy a apreciar otro menú que dice bienvenido a Windows Mini OS. Activar o desactivar Windows Update. Le van a dar a activar. Básicamente tengo un pendrive donde tengo dos juegos. Uno, Juskau y GTA San Andreas Portable. Esto es para las PCs que no pueden instalar nada, que no son mías. Poder probar con estos juegos. Básicamente, Juskau iba casi siempre a 60 FPS. Igual que GTA San Andreas. Siempre iba aflojeando un poco. Así que ahora entra a la tercera opción. Comprar pendrives de segunda mano en Mercado Libre. Es una muy buena opción. ¿Y para qué? Para esto vamos a usar pendrives de 4 GB clase 10. Windows tiene una muy buena opción llamada Ready Boost. Que es para utilizar pendrives como si fueran, como su nombre lo dice, impulsores. Y esto no solo lo podemos hacer con un solo pendrive. Sino que lo podemos hacer con todos los pendrives que nos entren en la PC. Exacto. Podemos hacerlo hasta con 5 o 6 pendrives. Y tenemos Taps USB. Podemos usarlos. Y así armar como una super concentración de Ready Boost. Y tener una PC super mega mamadísima a base de pendrives. Bueno, capaz que no tanto. Con un par de pendrives podemos usar que nuestra PC sea un poco más rápida. Esto sería como una especie de SSD. Una ayuda a la memoria RAM. Porque nos acorta los tiempos de espera. Además nos da un par más de FPS. Nos saca esos mini lagazos que tiene 2x3. Esos tirones o bajones de FPS se van 100%. Ok, ¿Cómo funciona esto? Les explico. Cuando ustedes enchufan un pendrive. Van a la opción Ready Boost. Y les va a dar para sumar hasta 4 GB. Bueno, me parecía que una herramienta como esta no podía tener solamente 4 GB de un pendrive. Entonces averigüé y encontré la forma de hacerlo que llegue a la máxima capacidad del pendrive. Para esto vamos a tener que flashear. En capacidad ponemos lo máximo. Y en sistema de archivos ponemos NTFS. NTFS de seguro lo van a tener en FAT32 que es lo más normal. Pero NTFS es lo mejor. ¿Y cómo se hace en Ready Boost? Acá lo vamos a ver. Hacemos clic derecho. Propiedades. Ahí se nos va a abrir las propiedades de nuestro pendrive. Le damos a la opción Ready Boost. Y les va a decir si quieren usar el pendrive solamente para Ready Boost. Le ponen la capacidad que ustedes quieren utilizar. En mi caso es de 16 GB. Uso 14. Y listo. Ya tienen su Ready Boost. Bueno, bechos. Estas son las formas que yo me conozco para optimizar una PC. Para que la PC sea mucho más ligera. Después también hay otras cosas. Por ejemplo, optimizar los juegos por separado. De que si le sacas rendimiento al CSGO. Que si le sacas rendimiento al GTA V. Pero eso ya tenés que andar modificando gráficas. Modificando códigos del juego. Que yo no me pienso meter. Una, porque yo no entiendo casi nada de eso. Y otra, que eso es parte de ustedes. Siempre me hubiera gustado aprender la optimización que usa Joe. El CFDX Joe. Para el CSGO y todo eso. Más o menos sé cuál es. Pero como no soy de los tutoriales. Básicamente me quedo acá. Por ahora sigo teniendo esta calidad. Esta cámara. Ya que la cámara nueva. La que estaba usando. Se rompió. Cosas que pasan. Espero y esté bien. Ahora cuando grabo afuera del setup. De esto. Tengo un nuevo micrófono. De estos. De hecho lo están escuchando en este mismo momento. Es el que tengo en la mano. Me parece que tiene una muy buena calidad. Para lo que es. Y el precio que vale. Así que van a tener la review. Dentro de poco. Recuerden. Yo soy el Noob. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.